¡Adiós! Yo me estoy enamorando, yo me estoy enamorando De tu forma de mirar, siento que voy a callar Yo me estoy imaginando, yo me estoy imaginando Que te siento entre mi piel, que algún día te te quedé Yo me estoy enamorando de tu manera de bailar Tú me estás enloqueciendo con tu forma de mirar Corazón, ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Con su cariño sería muy feliz Corazón, ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ay vida mía no me va a sufrir Mis manos arriba, a nuestro arriba, a nuestro arriba, a nuestro arriba La nueva luna fiela Ya no puedo estar sin ti chetal una noche moderna Pero de repente Que se quedó sin luz la ciudad En ese momento se iluminó todo y la gente empezó a denidar Enloquecerán, enloquecerán Les quiero contar que yo estoy hablando De una nueva luna que en el cielo brillando está Pero si ya saben de lo que les hablo Ahora todos van a cantar Vamos a cantar, todos a cantar Vamos a cantar, todos juntos ahora a ver Iluminará, iluminará, iluminará la nueva iluminará Iluminará, iluminará, iluminará la nueva iluminará Seguirá por la espeja, es que no se palma, se deja, se deja Para quien quiera, te invito a bailar, te invito a bailar, te invito a bailar Y que levanten la mano, que quiera, calar, y re loco, callar, y re loco, callar Atención, atención, especialmente te das pibas Bailando re loco, bailando sin parar, ellas mueven la cola, bailando y para atrás Bailando re loco, bailando sin parar, ellas mueven la cola, bailando y para atrás Y ni siquiera, yo invito a bailar, yo invito a bailar, yo invito a bailar Y que levante la mano, que quiera jalar Y de loco rayar, de loco rayar Este es el color de tu cuerpo Pienso en ti, solo pienso en ti Desde que te conocí, yo de ti me enamoré Pero tú, juegas con mi amor Sabes que muero por ti, no me ni tu querer Nunca más, nunca más De ti me podré olvidar Dale, 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 dale No puedo olvidarme de ti, porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo aceptar, quizás no voy a verte jamás No puedo olvidarme de ti, porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo aceptar, quizás no voy a verte jamás Yo no lo puedo aceptar, quizás no voy a verte jamás Hoy, antes de irte Quiero decirte, que estoy muy triste Pues yo te amo Pues yo te amo No quiero perderte Sería mi muerte, al no tenerte Pues yo, te amo Dime que no te vas a ir, yo te necesito Te amo, no se estáis sin ti Déjame estar cerca de ti, no te vayas nunca Te amo, no se estáis sin ti Te amo Libertando los manitos para arriba, para arriba Libertando los manitos para arriba, para arriba Dale con las palmas Dale con las palmas Dale con las palmas Dale con las palmas ¡Rapaga! En una noche de luna, con el ritmo de esta cumbia Con el calor de tu cuerpo yo siento en tus besos toda la locura Con esa brisa y la llave, con el amor que ha llegado y que grita te quiero Te quiero, te quiero amor Luna, 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 tú sabes que la quiero Luna, 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 pero sin su amor me muero Me muero, me muero Me muero, me muero, me muero Solo y triste me refugio en mi guarida Con un vino estoy calmando mi dolor El recuerdo de tu voz que me decían Larga el paso, las pastillas y el aigón Sin embargo yo seguí dándole duro Sin pensar que Portogón te iba a perder No te fuiste con tu madre para el chaco En la villa sin tu amor yo me quedé Y o de tu voz en tu voz quito ¡Coba, era traidor! ¡Coba, era traidor, traidor! ¡Coba, era traidor, traidor, traidor! ¡Coba,oise, traidor! Ya, 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 ya! ¡Con Vitagro! Conолов voice, ac Metarologo, con el hefto del registro Sin tu amor, con esfuerzo te has venido a este balón Porque hoy, haría todo para que vuelvas contigo Pero no, solo me queda el recuerdo de tu amor Música Traigo una rosa en mis manos para mi amada, para mi amada Ella ha quedado dormida como quisiera no despertarla Quizás sienta mucho frío y yo no puedo hacer nada Como quisiera en mis brazos poder solitarla Hoy me he quedado tan solo, tan muy chiquito, tan muy chiquito Hoy me pregunto a su equipo, ¿dónde se ha ido? ¿dónde se ha ido? ¿Qué está pasando el patito? Ella no está más conmigo ¿Por qué no tiene mamita tan solo un ratito? Dios, bájala ¿Dónde se ha ido? ¿dónde vive tu mamá? Solamente dos minutos, nada más Si no viene mi chiquito, llorará Dios, bájala Es útil y para mí es la realidad Y yo no sé cómo decirle la verdad Y tu mamita tan me vuelve nunca más ¡Suscríbete al canal!